Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, hey, si Dios lo permite, hey. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, hey, si Dios lo permite, hey. Real G, orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que va a lograr la tizzy Pa' que se estén mojando los panties Métele bella con los versatis Más puta que Betty La que se puso bella como a mí fuiste tú Sigo matando con la U Chocha con bicho, bicho con nalga Chocha con bicho, bicho con nalga Si, chocha con bicho, bicho con nalga Te estás rozando mi tetilla Este año no quiero putilla Te ves con muchas prendas y te quieren pegar Te ves bien activado y te quieren pegar Porque estás bien buena, porque estás bien buena Te estás bien grande como Lul de Chacón La nalga bien grande como Iri Chacón La chocha no sé por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama a tu aparte Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se fuma como un rata